La producción de la telenovela Lo que la vida me robó está en Morelia, patrimonio cultural de la humanidad que utiliza como locaciones el centro histórico. En el callejón del romance, los actores principales Luis Roberto Guzmán y Carlos de la Mota hablaron de la producción. Hacer una secuencia de un trayecto que hacemos los personajes, el personaje de Luis Roberto está buscando a su amor. Jóvenes morelianos participaron como extras en la secuencia que saldrá en la pantalla chica a finales del próximo mes. Es como la tercera o cuarta semana, principios de la cuarta semana, más o menos como para la tercera semana de noviembre, más o menos es que sale esto que hicimos al aire. Los actores elogieron a Morelia como una ciudad tranquila y donde la gente disfruta de su belleza. Tranquila, muy bien, veo muchos jóvenes, puedes voltearte a la cámara y ver muchos jóvenes aquí y veo gente muy alegre, muy tranquila. Hace muchos años, muchos años vine en plan turístico, conocí Pátzcuaro también y la verdad siempre me la paso muy, muy, muy bien. Se rockea rico aquí. Lo que la vida me robó es una telenovela producida por Angelina Nesma para Televisa que se sitúa en México post-independiente. Se utilizaron locaciones de Morelia por ser una ciudad colonial. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.